que pasa por dios que estamos de vuelta con Ion hoy os traigo la guía de quest de los asmodian de level 56 de enstar de la zona de 4.8 y llamada what the ring say vamos a hacerla ya que hemos hecho la de su su igual su su hermana pero para ellos la misma cual pero para ellos vamos a la hora para modia vamos a llevar siempre lo que es un control después y hacerla pues parejas ya sabe que si grabó la de secundicia de él yo voy a grabar ya editar grabar y subir a la vez la cual de 56 para modem y asimble activamente con toda la cuesta campaña que es lo que está haciendo de aquí para atrás vámonos para ser la cuesta de 56 hay que ir a aquí por encima de actuar en sky for 3 así que vamos para allá y nos vemos ahí nos vemos ahora y seguimos con el vídeo bueno estamos llegando a nuestro objetivo para seguir con la cual de campaña vamos ahí está nuestro amigo bola amigo o amiga vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle dice que vayamos y hablemos con ni si ahora entra ni si aquí no lo ponemos adelante y bueno ya veis vamos a seguir el camino hasta localizar a nixi que está ahí así que cuando estamos laditos seguimos con el vídeo bueno aquí lo mismo no sé si habéis visto el lado de los helios pues ahora muy bien me parece que ser que es igual aquí tenemos al guardián capitán witch witch no windows que está muy churísimo y lo mismo me he sumoneado a una mascotita que tengo que detecta enemigos por lo que pueda pasar ya que esto es territorio de batalla y al igual que con los helios nos podemos encontrar mitos con los mitos no podemos encontrar helios así que queden atentos por lo que no pudiera pasar que ya me he llevado yo más de un susto y bueno vamos a ver si hablamos con el personaje este no tengo ni idea de qué no es es una gachí que piensa el pajarico este no es este perdón nixi vamos a darle y ya veis que hay aquí mucha cosa azul es por procurar también hacer nada de vale vamos a darle a darle a darle dice que vayamos a go to drag fin spot pues vámonos a fin spot van aquí a dónde es aquí al ladito pues bueno bueno para allá y ahora lo vemos bueno vamos para allá donde nos manda que vayamos yo me cogió toda la de agua que he podido como ya habéis podido notar ya que me va a venir muy bien pues bueno para luego yo le voy a ver investigue tu club que investigue y que investigue a mira mira ya hemos visto el icono ahhh ahí está es que prácticamente casi igual que la de los helios vamos no tiene vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle y ya está me está así un poco más un poco más rápida no hay que usar el mapa como no como no ha pedido los helios pero prácticamente siempre suele ser un poquitín parecida le cambian todas las cosillas vamos porque tampoco son cosillas que se mueren de ser originales que prácticamente los helios y las modian comparten cual de campaña solamente que cambian de otros puntos pero bueno vamos a ver oye por cierto que me viene tú me vas a atacar pero a ver chaval tú sabes lo que estás haciendo vamos por culo encima me ha me ha contado una cual eso no era de campaña eso era que me ha atacado y yo me he defendido vamos a ver aquí está la otra parte vamos a darle vamos a darle vamos a darle y ahora voy a ir a por la otra parte look for the intact balance rings vamos a ir corriendo para allá voy a usar el turbo que tiene el gladi aunque no creo que dure mucho pero bueno algo hará aquí voy a tomar este atajillo a ver si llegamos a ver si llegamos y veamos donde está lo que nos falta por encontrar para cuesta y campaña llamada the waterwind side y esto va a estar esperemos que esté aquí abajo esperemos que esté aquí abajo bajar para nada nunca me gusta a mí a ver a ver a ver a ver a ver a ver va hasta aquí atrás pues no está aquí atrás esto 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 es es un poquito complicado encontrarlo vale ahora examina el cuerpo del balau que está aquí vamos voy a matarlo porque no se me cae mal me cae mal y lo mato no se no está se va a defender bueno pues ha habido así de fácil si hay que volver a hablar con pixi y y entregar la cue así que vamos a hablar con pixi que no vemos aquí en el mapa donde está y vamos ahí a entregar la cue y a acabarla bueno aquí estamos llegando con la amiga nixi no pixi vamos a entregar la cue vamos a ver el ball being mystery misteries y a ver que tal ya sabéis que hay favoritos y si no te has suscrito suscribiros y hasta la próxima juez de campaña adiós come and get it chau 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 chau